José Ortubey, hoy presente en la cena de la Asociación de Parques Industriales de Salta. Sí, muy interesante poder festejar acá en el Apis una celebración del Día de la Industria. Creo que justamente las políticas sobre los parques industriales en la provincia marcan un antes y un después y así también en la nación. Y claramente son políticas que deben profundizarse y por eso es que venimos a celebrar un año más el Día de la Industria. Un gran crecimiento ha tenido el Parque Industrial de Salta estos últimos años. Un gran crecimiento y se dieron también, por supuesto, en el marco del país y están enmarcados en un verdadero desarrollo sustentable porque permiten aportar no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y, por supuesto, con límites medioambientales. ¿Cómo ve el panorama industrial en lo que resta del año? Nosotros las mediciones que tenemos en los primeros seis meses del año hemos tenido una caída de un 1,7% si lo comparamos con los mismos meses del año pasado y la proyección que tenemos para finalizar 2015 es que vamos a tener una suerte de leve repunte y vamos a terminar en un amesetamiento. ¿Panorama para el año que viene? Bueno, dependerá la proyección, no, 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 yo creo que dependerá también cómo se traccionen las variables, principalmente la de inversión y a partir de eso podrá tener alguna reacción positiva.